¡Hola, mis chuchines! Y también, mis chuchines, si nos están viendo, bienvenidos a Hatumi. ¿Les ha pasado que cuando van al colegio, instituto, escuela o quizá a la universidad y encuentran una cartuchera parecida, no, o si no, igualita a la que tú tienes? O sea, es incómodo que alguien tenga lo mismo que tú. Entonces, siempre es bueno ser único. Y por eso, les hemos traído hoy, como vídeo, cómo personalizar nuestra cartuchera. Es muy kawaii y espero que les guste. Entonces, vamos a ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este estampado yo lo corté de mi polo. Tú puedes conseguir más estampados de otros diseños o como tú desees en las tiendas de manualidades. Y pues hay que seguir cosiendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Si quieres lo puedes poner en el otro lado O sin gustos ya no lo pones Esto es opcional ¡Suscríbete! 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 En la cajita de información te dejamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!